Acorda bon, que ciudadano, spano o spino, no ta zomar iman. Van acorda trobe que ta un ciudadano cu acomete delito nan grave, atraco narriba banco, arma di candela, ta tin bom melden, ta tin gasto cunen, ta ta un hende cu a hinca, paiz Aruba, ma mencioné biapasas, si man pasame kemen, cu den repen rur, i awoki babbiraba dun ever love, como parte di bom manejo, gole bin dilante, anto explica pueblo, bom manejo, pa so pueblo te indigna, cu un figura asina aqui, ta haia tipo di privilegio na aqui, anto bo nota sale bin padilante, anto explica, ta com bom manejo ta hinca den oti, ta pesei gente no ta comprendebo, ta pesei sete anja plus, non sta na onde non sta, ta pesei awe, muy en especial lo que ta justicia, ten hopi critica riba je, pa justicia, ta mal para, e ta un nombro so timpele, e hermano a yega tempo, pa bu kumisa tene, honor na bom mes, e seita importante, pa so bafaya, e bu no ca reconocer, ta colodo bo ke sigitira, mi ta vuelve, ripiti, e meun palabra nan, kuma ripiti, si man pasare, tu hende, ti un oportunidade, na vuelve, haci na vida, tu hende, ti un oportunidade, ora gu nankai, dilanta para bec, e mi no ta quende pa ruzguele, pero botigo vai mirar si, ta que tipo de privilégio ta raya, e com esta raya, pa so, bu no porta bata, ni dos anja passa, ni dos anja passa, bata bata un persona, assina peligroso, bata bata un peligro assina grande, co paiz aruba raya, den gasto nan enorme, pa corremande rullanda, despes se bole bin bec, ban papi orato, di turi overtime, ca o ordo paga, pa turi hende na rondi dje, anto zomar, zomar, sinc, bata explica, kiko ta e contenido exato de privilégio, conta garantizar, sei a seguridade de paiz aruba, cita su seguridade, conta bai garantizar a seguridade, sinc, keta costa paiz aruba, anto bata bira, bata duné, e verlof, kinana, e seite problema gotin, non solamente ela raya o verlof, pero non sa e contenido de verlof kinana, anto con esa aki, tabai garantizando primeramente a seguridade de ciudadanía, e segundamente garantizando que nota costa, e placa na exorbital, con la mestera costa, na momento que persona aki, a ordo manda, por exemplo, a Holanda. Anto é non question solamente, de que ela gana un privilegio, pero ta kiko ta e contenido, kiko te vor guardana, de privilegio gina, ento, sei da lo que non scherza. Por eibus tabai comprende juridicamente, con a finali dia, a eta para responsable, pa, juridicamente, pa e verlofko a ordo na.